Hola a todos, aquí en Tandil Despierta vamos a darle la bienvenida al doctor Mariano Coppola, neurólogo con quien vamos a estar hablando este tema tan importante que tiene que ver con tumores en el cerebro. Claudio recién lo estaba comentando. Ante todo, doctor, bienvenido. Gracias por acercarse a compartir el cerebro con nosotros. Tan importante y tan difícil de abordar, ¿no? Porque me imagino que ante situaciones de estas, el paciente, los familiares deben quedar shockeados. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tumores en el cerebro, Mariano? Mira, en realidad es una amplia gama de patologías, ¿no? En realidad tumor, uno ya sabe lo que es, es un crecimiento anormal de un tejido y en este caso es un crecimiento anormal de algunas estructuras del cerebro que generan la sintomatología del paciente. Pero en realidad son un montón de enfermedades diferentes con un comportamiento muy amplio, muy amplio en cuanto a la forma de presentación, en cuanto al pronóstico, en cuanto al tratamiento. O sea que hablar de tumores de cerebro, hablar de un tumor cerebral no existe. O sea, son un montón de enfermedades que se engloban dentro de lo que es un tumor en el cerebro. Lamentablemente, como vos decís, tuvimos la noticia de Gerardo Rosín que tuvo aparentemente un tumor en el cerebro, no tengo mucho, muy claro lo que tuvo. Pero bueno, todas estas cosas sirven para empezar a concientizar y nos dan una alarma y por lo menos para hablar del tema como estamos haciendo ahora. Sí, sí. Evidentemente es un tema que muchas veces es difícil para encararlo. Bueno, ¿cómo de alguna manera se puede llegar a prevenir si esto es posible o si es posible alguna detección temprana? Sí, es un tema difícil de encarar siempre y cuando no lo englobemos en el nombre tumor cerebral. Todos se encaran de diferente manera porque son diferentes enfermedades, como les dije. En cuanto a la prevención, no hay mucho para hacer. O sea, el paciente se diagnostica cuando empieza con síntomas, claramente. El tema es que lo que sí se puede hacer es una detección temprana cuando algunos síntomas de alarma, que después se los comento, aparecen a hacer la consulta y tratar de detectar la enfermedad. Algunos no dan síntomas. De todas maneras, no hay una prevención como en algunos otros, conocemos como en algunos otros tumores, para adelantarnos a la aparición de los mismos. No hay estudios preventivos para decir, bueno, me hago una tomografía por año para ver si tengo. No, eso no existe. Eso no sirve, no sé. No es costo efectivo porque es aleatorio si te va a tocar o no te va a tocar un tumor cerebral. No hay mucha herencia. No en todos, ya les digo, son una amplísima variedad. Pero en los más comunes, los que solemos ver en la práctica clínica, no hay una forma de decir, bueno, vos tuviste un papá con un tumor cerebral, hay que hacer tal cosa para ver si lo tenés. No, eso no existe. Y en cuanto a la sintomatología, como para ir teniendo, bueno, una alarma, una alerta, como para comenzar a averiguar, por lo menos, hacer un contacto. Hacer la consulta. Eso está muy bien. Como son una amplísima variedad de enfermedades, como les dije, también es amplísima la sintomatología que pueden dar. Lamentablemente pueden dar sintomatología muy común, ¿sí? Y gracias a Dios, toda la sintomatología que podamos tener no va a ser un tumor cerebral. ¿Me explico? Correcto. O sea, el tumor cerebral da sintomatología por dos o tres razones. Una, porque está ocupando un lugar, ¿sí? En la cabeza, donde hay un tejido que el cráneo no se expande, el tumor se expande, entonces ocupa un lugar. Entonces, todas las áreas donde ese lugar, donde el tumor está ocupando un lugar que comprime y daña el tejido, ahí produce un tipo de sintomatología. Y después hay otra sintomatología que depende de la presión que genera ese tumor sobre la masa encefálica, ¿no es cierto? Entonces, el paciente, principalmente, voy a dar algunos de los tips. El síntoma más importante es el dolor de cabeza. ¿Sí? Ustedes me dirán, dolor de cabeza tiene todo el mundo. Sí, el dolor de cabeza es algo extremadamente común. Afortunadamente, por tumores cerebrales son muy pocos. ¿Sí? Pero los dolores de cabeza por tumores cerebrales tienen algunas características. ¿Sí? Son dolores que no ceden con el tratamiento. Son dolores que por ahí despiertan al paciente de noche. Son dolores donde el paciente siente que la cabeza le va, como que el cerebro no le entra dentro de la cabeza. Y generalmente son dolores de cabeza que se acompañan de otra sintomatología. Por ejemplo, vómitos, por ejemplo, visión doble, por ejemplo, sensación de ruidos en el oído. Ustedes me dirán, yo tuve todo eso. Sí, es verdad, porque son síntomas comunes a un montón de enfermedades y, como les digo, afortunadamente no es lo más frecuente de tener tumores cerebrales. Pero el médico sabe que hay ciertos dolores de cabeza a los cuales prestarle atención. Correcto. Esos dolores de cabeza, los cuales le llamamos banderas rojas, dicen, bueno, ojo, lo más probable es que no sea un tumor cerebral, pero podría ser un tumor cerebral. Y ahí se hace una pesquisa, un estudio. Y ahí se hace un estudio, generalmente es un estudio de imagen, es una tomografía, una resonancia magnética, y con eso podemos llegar al diagnóstico. Doctor, estamos hablando con el doctor Mariano Coppola, neurólogo. ¿Algún tipo de síntomas relacionados con lo cognitivo? Sí, eso es la otra parte. A veces los tumores estos son de lento crecimiento. A veces se dan en gente grande. Muchas veces se dan en gente grande. Y a veces la sintomatología responde a el área donde está situado el tumor. Cuando los tumores están situados en ciertas áreas del cerebro, por ejemplo, áreas frontales, lo que generan inicialmente son trastornos de conducta. Entonces son pacientes que por ahí venían bien y tienen algún tipo de cambio de conducta bastante inexplicable, como olvidarse cosas, como vestirse mal, como contestar o tener algún trastorno del lenguaje. Y uno, eso les llama la atención. Son cuadros insidiosos, no es como una CV, que es de un día para otro. Son cuadros que van de a poquito, de a poquito, porque el tumor va creciendo de a poco. Y a veces agrega la sintomatología que les acabo de decir. O sea, puede tener dolor de cabeza, ahí cambia un poco la conducta. Bueno, ahí también son señales de alarma que el médico tiene para decir, bueno, ojo que acá está pasando algo. Y ahí se hace una imagen y se detecta el problema. Los dolores de cabeza tan particulares a los cuales hacía referencia el doctor, ¿son permanentes o tienen momentos sí, momentos no? Hay de todo, hay de todo, hay de todo. El dolor de cabeza es un síntoma tan común en la neurología que uno tiene tips y a lo largo de los años uno se va dando cuenta. Pero si un paciente nunca en su vida tuvo dolor de cabeza y empieza con un dolor de cabeza llamativo, que no se va, que permanece en el tiempo, que aumenta con los esfuerzos, que lo despierta de noche, bueno, ahí uno tiene que prestar atención. Lo más probable, y esto quiero dejarlo tranquilo, porque si no la gente que lo da la cabeza va a pensar que tiene un tumor, no. Lo más probable es que no tenga un tumor cerebral, porque no es tan frecuente. Dentro de todos los dolores de cabeza que existen, tener un tumor cerebral es la minoría, la minoría. Pero si al dolor de cabeza uno le va agregando alarma, señales de alarma, las posibilidades de tenerlas son mucho mayores. Estamos con el doctor Mariano Coppola, que le mandan un saludo, doctor. Marcos de Amén lo está saludando. Muchas gracias. Y hacen algunas preguntas que ahora también las vamos a leer. Estamos hablando del tema, bueno, tumores cerebrales. Creo que usted ya lo esbozó, pero lo hacemos como pregunta. ¿Se pueden prevenir situaciones como las que vivió Gerardo Rosín? ¿Se puede prevenir un tumor cerebral? Digo, así como otras enfermedades u otros tumores, no sé. La vida sana es lo más recomendable, aunque, digamos, siempre hay una predisposición de algún paciente. ¿Qué nos puede decir al respecto? En realidad, como no se sabe, son varios tumores, como no se sabe exactamente por qué se producen, si están relacionados con las genéticas, si están relacionados con el medio ambiente, en algún momento deben haber escuchado los teléfonos celulares y producen tumor cerebral, si no producen tumor cerebral. Bueno, hay algunos trabajos que demuestran que por ahora no hay ninguna incidencia de aumento de tumor cerebral en el uso de telefonía celular. No se sabe ahora con 5G qué pasa, porque las relaciones son más potentes. O sea, eso está dando vueltas. Y además, siempre la vida sana va a ayudar, no a prevenir, pero a pasarla mejor. Si uno lo detecta temprano y es una persona sana, las posibilidades de pasarla mejor, de curarse o de que la sobrevida sea más larga, siempre existen. Correcto. Justamente esa va a ser una pregunta que le iba a realizar. ¿Qué tiene que pensar? ¿Cómo tiene que asumir una persona a la cual se le diagnostica que precisamente tiene un tumor? ¿Qué futuro le espera? Depende del tumor. Depende del tumor. Hay tumores que son muy agresivos. Hay tumores que son muy agresivos, donde cuando uno lo diagnostica ya tienen un tamaño considerable. Son tumores que crecen muy rápido. Son tumores que residivan después del tratamiento. Esos tumores tienen un tipo de tratamiento que han mejorado mucho los pronósticos, los tratamientos quirúrgicos, radioterapia, quimioterapia. Después hay tumores que uno los detecta en forma, por ejemplo, los meningiomas, que son tumores de la meninge. A veces uno los detecta porque le hizo una tomografía al paciente por otra razón. Y sí, es un tumor cerebral. Pero hay que dejarlo al paciente tranquilo, que es un tumor cerebral. En caso de ser operado, generalmente se cura. A veces ni se tocan, porque son muy chiquititos, no conviene ni operarlos. O sea, depende mucho de lo que uno encuentre en la imagen, en la edad del paciente, en la localización del tumor, si es quirúrgico o no es quirúrgico, si tiene posibilidad de hacer algún tratamiento posterior a la cirugía. Por lo cual el pronóstico de cada tumor es de cada tumor, digamos. No hay una forma de decir, bueno, tenés un tumor cerebral, tu pronóstico es malo. No. Tenés un tumor cerebral, hay que ver de qué se trata y hay que ver cómo se lo encara. El tratamiento no es solo neurológico, el tratamiento es multidisciplinario, oncólogo, neurocirujano, que son los que lo operan. Ellos dicen, lo operamos, quedó, no quedó, lo pudimos sacar todo, no lo pudimos sacar todo, etc. Doctor Coppola, ¿cómo ha avanzado la medicina también en el tratamiento de, insisto, y esto usted lo hizo hincapié desde el principio, que hay diferentes tipos de tumores cerebrales, pero en general, ¿cómo ha avanzado? Ha avanzado mucho en todos los aspectos. En la detección, como dijimos, las imágenes han mejorado mucho, detectan tumores muy chiquitos. En el tratamiento quirúrgico, o sea, las técnicas neuroquirúrgicas también han avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en radioterapia para generar el menor daño posible al tejido sano, o sea, radioterapias mucho más focalizadas, o radiosirugías. Y se ha avanzado mucho en los tratamientos quimioterápicos, antes de, hay quimioterapias orales, anticuerpos monoclonales, contra determinados tipos de tumores, o sea, sí se ha avanzado mucho. Son enfermedades que antes, vamos al más grave, digamos, antes la sobrevida era muy baja, bueno, ahora la sobrevida se ha extendido. En caso de los no tan graves, bueno, el paciente puede vivir años con un tumor. Voy a leer un mensaje que hace referencia a una experiencia justamente de esto. Chicos, le dicen gracias a la gente del hospital Ramón Santa Marina por lo rápido que se movieron. Yo tenía dolor de cabeza, no me di cuenta que tenía una bolita en la cabeza, para lo cual fui al hospital, después me desmayo, dice, por suerte me atendieron rápido, bueno, me sacaron eso, y aparentemente, bueno, no sería problemático, porque si no me dan el resultado hace un año, aparentemente era una bolita de grasa. Bueno, cosas que por ahí pueden confundirse también, ¿no? Claro, por supuesto. A ver, este caso es muy típico. Tuvo un dolor de cabeza, pero también tuve un desmayo. Entonces, un dolor de cabeza, que ningún paciente con dolor de cabeza común se desmayaría. Correcto. Entonces, el desmayo es una señal de alarma. Una de las formas de presentación de los tumores, que no se los dije, son las convulsiones. Entonces, el tumor, al estar en algunas zonas del cerebro, de la corteza del cerebro, puede producir una convulsión. Entonces, una convulsión de reciente inicio en una persona de 70 años, no es una epilepsia. Hay que buscar, o sea, es una epilepsia, pero probablemente tenga que ver con alguna lesión dentro de la cabeza. Y esa lesión probablemente sea un tumor. Hola chicos, buen día. Le pueden pasar un saludo al doctor Coppola, dice, de parte de Débora Bustamante, que Dios lo bendiga. Es médico de mi hija. Exacto. Son buenos saludos que vienen llegando por aquí para el doctor. Doctor, ¿qué rol, ahora que escuchamos una madre, qué rol ocupa la familia justamente en el tratamiento de los distintos tipos de tumores? Y es, a ver, como toda enfermedad oncológica es muy disruptiva en la dinámica de la familia, ¿no es cierto? No solo por ser del cerebro, cualquier enfermedad que tenga que ver con el cáncer es complicado. En el caso de los tumores cerebrales, la familia es muy importante, sobre todo si el paciente queda con alguna secuela, que es probable que, aunque esté bien desde el punto de vista oncológico, quede con alguna secuela, por producto del tumor, producto de la cirugía o producto del tratamiento. Entonces es fundamental. Por eso esto es algo multidisciplinario. Los pacientes requieren rehabilitación, requieren algunos cuidados paliativos, de posiciones, de quinesio, de terapia ocupacional, aún curados, pueden quedar con secuelas, claramente. Eva escribe, tiene migrañas, y acá vemos a una persona que se trata por migrañas y que evidentemente nada tiene que ver con la patología que estamos hablando. Buen día, el doctor Coppola es mi médico. Saludos para él y quiero decir que es un muy buen médico, él trata mis migrañas, dice Eva. Bueno, las migrañas es el dolor de cabeza más común en la consulta del neurólogo. Las migrañas tienen criterios de definición, o sea, cuando cumple determinados criterios es una migraña. Cuando una migraña pasa algo, uno nota que, che, esta no es una migraña típica, bueno, ahí hay que hacer una imagen, porque podría ser que haya algo que justifique esas banderas rojas dentro de lo que es la migraña. El 80% de los pacientes que van, no más, el 90% de los pacientes que van por dolor de cabeza al consultorio tienen imágenes normales, ya sea migraña, sea dolor por tensión, sea dolor de cabeza porque uno está estresado, o sea dolor de cabeza por lo que llamamos primarios, o sea que no tienen lesiones estructurales. Un porcentaje muy bajito, muy, muy bajito va a corresponder a un tumor en el cerebro. Otro día tenemos que invitarlo para hablar justamente de migrañas. Por supuesto. No, porque creo que es una de las cuestiones que sufrimos casi todos. La migraña es la enfermedad más común en la neurología y te diría en la medicina en general, y aunque es algo que no va a matar al paciente, no le cambia la expectativa de vida, la calidad de vida del paciente con migraña es muy mala, muy mala. Hay encuestas de calidad de vida en los pacientes que tienen crisis migrañas frecuentes, se equiparan a un paciente que tiene un cáncer en su calidad de vida. Con lo cual es un tema muy importante, aparte que hay millones de tratamientos nuevos que se pueden hacer para mejorar la calidad de vida. Lo tenemos que liberar al doctor, pero llegan algunos mensajes, si querés los leemos rapidito. Si se tuvo algún traumatismo grave en la cabeza hace más de 15 años, ¿hay que hacer algún tipo de control por las dudas? Pregunta alguien por acá. No, no. Bien, nada. Buenos días, una consulta. Yo me hice todos los estudios en la cabeza. Dice, para hacerme, realicé, justo me diagnosticaron una flema en el esófago. Dice, ¿tiene algo que ver con los dolores de cabeza? Parece que se hizo todos los estudios en la cabeza, no encontraron ningún problema, y después le diagnosticaron alguna situación en el esófago. ¿Se puede relacionar? No, no, puede ser que tenga un dolor de cabeza primario, con imágenes normales, y bueno, habrá que ver si tiene que ver... Las migrañas dan síntomas digestivos, así que puede ser que sea un migrañoso. Correcto. Doctor, lo tenemos que liberar, le agradecemos mucho, lo vamos a volver a molestar. Me parece que el tema de las migrañas creo que va a ser el próximo tema de charla. No hay ningún problema. Va a dar bastante para hablar. Sí, va a dar bastante para hablar, y bueno, porque es un tema que a casi todos, en algún momento de la vida lo pasamos. En algún momento de la vida, se lo voy a decir yo, exacto. Sí. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. El doctor Mariano Coppola es neurólogo, y está compartiendo con nosotros este espacio del desayuno, a quien le agradecemos mucho, la verdad que es interesante siempre escucharlo.